Hola que tal amigos, les saluda Agustín Cepeda para los resultados deportivos de este fin de semana y primeramente vamos a hablar del empate a uno que tuvo el conjunto de los guerreros de Querétaro en su visita a los Xolos de Tijuana de esta forma el cuadro dirigido por Víctor Manuel Bustelich mantiene su invicto en la presente campaña y este fin de semana estará recibiendo finalmente ya un duelo aquí en el Estadio Corregidora a la escuadra de la máquina cementera de la Cruz Azul en un resultado de esta jornada 2 del torneo apertura 2019 el conjunto de los Esmeraldas de León y las Islas del América empataron a cero goles en el partido de despedida de Oscar el Conejo Pérez la máquina cementera de la Cruz Azul empató a uno frente a los Diablos Rojos del Toluca en otro resultado la Chivas Rayaz del Guadalajara conquistaron su primer triunfo de la campaña al vencer 2 por 0 al actual campeón del fútbol mexicano Los Tigres y los Pumas del UNAM consiguieron su segundo triunfo de la presente campaña al derrotar 2 por 0 a los Rayos del Necaxa de esta forma el equipo universitario es uno de los tres equipos que mantiene su marca perfecta dos partidos jugados con dos triunfos y en la Fórmula 1 Max Verstappen ganó el día de ayer el Gran Premio de Alemania en una carrera bastante, bastante complicada pasada algunos momentos por agua aquí hubo varios accidentes pero finalmente el piloto alemán se llevó la bandera a cuadro segundo, en segundo lugar se ubicó el piloto alemán el señor Sebastián Betes de la escudería de Ferrari y el tercer puesto fue para el señor Daniel Kibia de la escudería del Toro Rosso sigamos en nuestras redes sociales en Twitter que es arroba rr noticias cubre yo Facebook arroba rr noticias y nuestra página de internet rr noticias punto MX que tengan un excelente inicio de semana